Bye bye, LEGO Fortnite ¿Recuerdan cómo hace tan solo 3 meses atrás se hablaba cómo LEGO Fortnite iba a supuestamente destronar al juego de Minecraft? Bueno, la historia ha dado un giro 360 Si bien era de esperarse que la popularidad de LEGO Fortnite bajara después de su épico lanzamiento La realidad es que la situación está mucho peor de lo que todos nosotros nos imaginábamos Pues LEGO Fortnite no solo ha bajado su popularidad, sino que también Se encuentra ahora mismo en el piso Una situación muy parecida a la de Minecraft Legends Y las cosas se han puesto el doble de complicadas Cuando hace tan solo un día atrás de este video Los desarrolladores de LEGO Fortnite introdujeron los LEGO Kids Una decisión bastante cuestionable que les podría llegar a costar la muerte definitiva de este pobre juego Pues créeme cuando te digo que la comunidad de LEGO Fortnite está extremadamente triste, decepcionada y molesta Por esta razón LEGO Fortnite perdió su oportunidad de vencer a Minecraft Bienvenidos nuevamente a Bobicraft LEGO Fortnite comenzó como una idea maravillosa Ser un juego de supervivencia y de creatividad Inspirado en los universos de LEGO y Fortnite para competir contra Minecraft El monopolio de este tipo de juegos sandbox Y si, sabíamos que querían hacerle competencia directa a Minecraft porque literalmente su creador Fue un ex empleado de Mojang Y trajo consigo mecánicas realmente originales Como tener que utilizar fogatas calientitas para poder sobrevivir el frío de las noches También las mecánicas de no poder utilizar tus mesas de trabajo cuando está lloviendo Obligándote así a construir una pequeña cabaña o casita Donde tus máquinas puedan seguir funcionando O como olvidar la mecánica de las aldeas Los cuales te permitían traer otros aldeanos que se convertirían en parte de tu alianza Siempre y cuando tuvieran una camita Podían reconectarte recursos O hasta ayudarte a batallar Pero sin dudas, mi mecánica favorita Fue el de la temperatura de biomas Pues para poder pasarte el juego y conseguir todas las mejores herramientas Incluyendo los tres diferentes bosses Necesitabas explorar nuevos biomas Y esos biomas no eran tan fáciles de entrar En el desierto había tanto calor que incluso te podías morir del calor Y peor eran las cuevas del desierto Pues necesitabas tótems especiales para enfriar tu cuerpo Lo mismo sucedía con los biomas fríos Si no tenías antorchas en tus manos para calentarte O un buen armamento Era extremadamente difícil sobrevivir en este bioma Lugar donde se encuentran los mejores recursos La curva de dificultad de LEGO Fortnite estuvo bastante bien Ya que cada vez se hacía más difícil Y cada vez requerías de más y más ítems Lo que promovía la exploración, la recolección de recursos, etc. Pero en cuanto a la creatividad y a la libertad del jugador LEGO Fortnite dejó muchísimo que desear Desde que se lanzó LEGO Fortnite El jugador no ha tenido una buena libertad Por ejemplo, en Minecraft cuando creas un mundo nuevo Eres 100% libre desde ese momento Por ejemplo, si solo quieres explorar tu mundo Lo puedes hacer sin problemas No tendrás ninguna restricción en visitar biomas cálidos Biomas nevados O hasta biomas acuáticos Y no solo la parte de la exploración Sobre todo la construcción Pues literalmente desde el inicio Puedes crear mega construcciones Con herramientas extremadamente básicas Como de madera o de piedra Y esto en LEGO Fortnite no se puede En LEGO Fortnite estás obligado a hacer un montón de subprocesos Para siquiera considerar hacer una casita Estás encadenado a seguir exactamente Cómo LEGO Fortnite quiere que juegues en tu mundo Y una clarísima comparación de estas restricciones Y falta de libertad Se puede ver en los speedrunnings de LEGO Fortnite y de Minecraft Un creador de contenido llamado MAU Intentó espidronear todos los 3 bosses del juego ¿Y sabes cuánto tiempo le tomó? Bueno, 20 minutos no Ni 45 Ni 1 hora Ni 2 horas Y ni creas que en 3 Pues en realidad les tomó más de 4 horas Terminar con los 3 bosses Mientras que en Minecraft Se pasan el juego y matan a los 3 bosses En menos de 26 minutitos Comprender estas diferencias de tiempo Nos hace entender que los jugadores de Minecraft Son muchísimo más libres al momento de elegir sus estrategias de juego Pero El mayor de los problemas de LEGO Fortnite No es solo su falta de libertad Sino también en la creatividad ¿Y a qué me refiero con esto? Pues el sistema de construcción No fomenta nada la creatividad del usuario Literalmente se tratan de solo plantillas Donde solo tenemos que hacer clic derecho Y ya está Además La plantilla siempre es la misma Las construcciones son siempre las mismas Y nadie tiene construcciones diferentes en sus mundos Ahora Podríamos argumentar que Tal vez lo hicieron Para facilitar al usuario En ese terreno complicado O también tal vez Para recrear Esos típicos instructivos Que todos los sets de LEGO traen Para indicarte exactamente Cómo debe quedar tu construcción Bueno Ahí es comprensible Pero Creo que es importante recordar Que los juguetes de LEGO No solo son Seguir un instructivo En LEGO también existen Estas plataformas verdes Donde puedes construir sobre ellas Lo que tú quieras Dejándote llevar 100% Por tu creatividad No por algo Siempre compararon a Minecraft Con LEGO En el pasado Tristemente Con el sistema de construcción De LEGO Fortnite No puedes hacer casi nada A ver En creativo Si que puedes llegar a hacer Algunas cosas buenas Como por ejemplo Estos helicópteros funcionales Gracias a los propulsores Y a los globos Pero la mayoría De estos transportes exóticos Son construidos en creativo Y además parece que lo único Que puedes hacer es eso Transportes Pues esos turbos Y esos globos No se comparan para nada A los avanzadísimos sistemas De Reston Que tenemos hace siglos En Minecraft Y ya no hablemos De los logs de comandos Porque la programación Que podemos lograr con ellos Está a años luz De la customización Que se puede hacer En LEGO Fortnite Debido a todo lo que te he comentado La comunidad de LEGO Fortnite Ya quiere un cambio Ya quiere nuevo contenido Nuevos voces Nuevas armas Nuevas cosas que hacer Pues ya lo tienen Todo en sus mundos Y nosotros La comunidad de Minecraft También queremos Que se pongan las pilas Pues como te dije En este video de aquí Es importante que Minecraft No sea un monopolio Y que tenga una verdadera competencia Bueno Parece que los señores De Epic Games Y los desarrolladores De LEGO Fortnite Ya empezaron a escuchar Nuestras plegarias Y a cumplir con la promesa De que supuestamente Se vendrían muy buenas Actualizaciones en el futuro El problema es que No lo han hecho Demasiado bien Verás Desde que se lanzó El juego Se lleva prometiendo Nuevos biomas Nuevos voces Nuevos ítems Y no los hemos visto Y parece que la espera Solo aumenta Aunque eso sí Tampoco creo que sea justo Exigirle tantísimo A Epic Games Teniendo en cuenta Que LEGO Fortnite Solo tiene 3 meses Pero en este caso específico Creo que si es urgente Que se haga algo Porque el juego pasó De 2 millones de usuarios Simultáneos A poco más de 100.000 Durante este periodo Han solucionado Algunos bugs Que se agradece Aunque según muchos De la comunidad Dicen que siguen teniendo Muchos errores En los servidores Además de eso Se ha añadido Un nuevo sistema De pesca Y es lo más emocionante Que hemos visto En las últimas semanas Pero lamentablemente La pesca No tiene mucho propósito Pues prácticamente No consigues nada nuevo Con esta pesca Solo es bonito Y ya está Si te puedes divertir Un rato Y no está mal Pero tampoco es que Sea la gran diferencia Así que entonces Por fin nos remontamos Al día de ayer Cuando Epic Games Anunció nuevos añadidos Para LEGO Fortnite Primero se anunció Que varias skins De Fortnite Ahora estarán compatibles Con LEGO Genial También se anunció Que ahora vamos a poder Exponer nuestros peces Legendarios Para que estemos Bien orgullosos De lo que pesquemos Pero lo verdaderamente Importante está Cuando los desarrolladores Anuncian por fin Nuevos kits De construcción Que traería Nuevas estructuras Y bloques decorativos El problema Es que todos estos kits Son de pago Si Tienes que pagar Con dinero real Y no son para nada baratos El primero es El lote playero Que cuesta 1900 pavos Y te incluye 7 construcciones Y 44 objetos De decoración El segundo Es el lote De hamburguesa 2000 pavos Con 3 construcciones Y 41 objetos De decoración Y el más épico Cuesta 2500 pavos Y es el castillo De caballeros De león Que incluye 10 construcciones Y 64 objetos Decorativos Me estás diciendo Que tu comunidad Lleva esperando esto Hace muchísimo tiempo Y lo que haces Es cobrarles dinero Para que lo prueben Pues sí Y lo peor Es que si pagan Estos sets Y vas a otros mundos En multijugador Esas personas No van a poder Construir tu set Tienen que tenerlo pagado Incluso habrá Restricciones Para que no puedas Construir Tantísimas construcciones En todos tus amigos Y no sé tú Pero este es el preciso Momento donde Lego Fortnite Ha perdido Total oportunidad Para hacerle Verdadera competencia A Minecraft Entiendo que Lego Fortnite Es un juego gratis Pero existen Demasiadas maneras De monetizar Un juego gratis Sin la necesidad De cobrarle De cobrarle A tus usuarios Por contenido Fortnite Ya gana muchísimo Dinero Con las skins Ahora Algunos defensores De Fortnite Dicen que Esto no es alarmante Que es lo mismo Como lo que hicieron En Rocket Leech Donde metieron Elementos de pago En este minijuego Elementos que por cierto En muchas ocasiones Son más caras Que incluso las skins Pero para mi punto de vista Estos kits De concepciones No tienen nada Que ver Con ese ejemplo Estamos hablando Que estos kits Traen Decoraciones nuevas Es como si Mojang Nos hubiera querido Cobrar 15 dólares Por las nuevas Decoraciones de bambú O como si nos hubieran Querido cobrar Las nuevas Trial chambitas Para así desbloquear Nuevos bloques Decorativos Estos kits De Lego No es algo Decorativo Como una skin Sino que pueden Llegar a transformar Toda la apariencia De tu mundo survival Literal Cambia la manera En como puedes Jugar con tus amigos En estas estructuras Y te da Cierta ventaja Estructural Por encima De todos los demás Ahora Sabiendo esta noticia Valoro un poco más A Minecraft Este juego de cubos Solo lo he pagado Una vez Y durante más de 15 años Nos ha dado Actualizaciones Completamente gratuitas A ti Y a mi Y lo sé Han habido Actualizaciones Mejores Y peores Pero al final de cuentas Han sido gratis Minecraft no nos ha pedido Ni un centavo más Una vez que hemos Comprado el juego Y la reflexión te gustó Haz clic a la izquierda Para ver una lista De reproducción De por esta razón Y a la derecha Mira la cagada maestra Que hizo Mojang Con el servidor Oficial de servidores De Minecraft Y a la derecha